Que estoy brillando, no lo culpo, la mantengo real, cero bulto, con elegancia, pero siempre callé, ey, entre tú y yo no hay semejanza, así que vos mantén distancia, que si ponemos mi nombre en balanza, tú no tienes break, es que tú muy fey, donde te pillamos te apretamos el spray, tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, por eso no entiendo tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos un frío siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, este que son trili, de nuevo alcángel, padre de una generación, tal así que a mis enemigos les sirvo de inspiración, el mejor artista en esto canción por canción, pero se vio no estar listo para esta conversación, llamo break, quieres ver como te lo detallo, rapeo, canto reproduzco, escribo y te lo subrayo, mejor me callo, soy la solución y soy el fallo, escucha a tu mujer por la mañana y no en el gallo, cada vez que llego formo el alboroto, tú no tienes break, es que tú muy fey, donde te pillamos te apretamos el spray, tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, por eso no entiendo tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, de nuevo alcángel, padre de una generación, tal así que a mis enemigos les sirvo de inspiración, el mejor artista en esto canción por canción, un beso vio no está listo para esta conversación, vamos break, quieres ver como te lo detallo, te pego, canto y produzco, escribo y te lo subrayo, mejor me callo, soy la solución y soy el fallo, escucha a tu mujer por la mañana y no en el gallo, cada vez que llego formo el alboroto, tú no tienes break, es que tú muy fey, donde te pillamos te apretamos el spray, tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, por eso no entiendo tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, de nuevo al cángel, padre de una generación, tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración, tu sos el mejor artista en esto canción por canción, un beso vio no está listo para esta conversación, vamos break, quieres ver como te lo detallo, pero canto y produzco, escribo y te lo subrayo, mejor me callo, soy la solución y soy el fallo, escucha a tu mujer por la mañana y no en el gallo, tú no tienes break, es que tú muy fey, donde te pillamos te apretamos el spray, tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, por eso no entiendo tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta, estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación, sobran los peños y los culos los richard milí, ustedes son trili, de nuevo al cángel, padre de una generación, tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración, el mejor artista en esto canción por canción, pero eso viene está listo para esta conversación, vamos break, quieres ver como te lo detallo, rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo, mejor me callo, soy la solución y soy el fallo, escucha a tu mujer por la mañana y no en el gallo, cada vez que llego formo el alboroto, pasajero siéntate que llego el piloto. ¡Gracias!